Ya son algunos días que no estás Te fuiste y me dejaste sin saber de ti Te he buscado aventuras para olvidar Y aunque quisiera no puedo, no puedo olvidarte No, no, no ¿Por qué no me has hablado? Si sabes que yo Espero tu regreso con tanta ansiedad No sé lo que me pasa, me siento muy mal Será que yo te extraño y mi alma también Solo sé que yo te quiero Vuelve ya que te grita mi corazón ¿Dónde andarás? ¿Qué será de ti? Quiero saber si piensas en mí Y yo sin tu amor no puedo vivir Necesito verte, yo quiero tenerte Amor ¿Por qué no me has hablado? Si sabes que yo Espero tu regreso con tanta ansiedad No sé lo que me pasa, me siento muy mal Será que yo te extraño y mi alma también Solo sé que yo te quiero Vuelve ya que te grita mi corazón ¿Dónde andarás? ¿Qué será de ti? Quiero saber si piensas en mí Que yo sin tu amor no puedo vivir Necesito verte, ya quiero tenerte Amor No sé lo que me has hablado 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 No sé lo que me has hablado